¿Qué es el cuidado del coral? Y ver cómo prosperan, es también el alimento, o sea, por lo menos en LPS es todo un espectáculo, o sea, ver una escolia, una cantofilia a comer, pues es padrísimo, ¿no? Porque se transforman, sacan el polico hasta como que se voltean, entonces en esa parte justo me apoyo con tu producto, o sea, con el tacoral, ¿no? En esas piezas específicas que yo diría que es escolia, bueno, que son muy reactivas, es escolia, acantofilia, las lobofilias, este... Y en algunas ocasiones las ebofilias, pero fíjate que no tanto. Sí, no, no, pues no. Las sin harinas también, o sea, las sin harinas se ven muy espectacular, ¿no? Yo hasta inclusive he querido como hacer algún tipo de video, pero por falta de tiempo no. No, y es que debe de ser de dejar ahí la cámara, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces yo creo que ahí más bien sería como ponerla y hacer un timelapse, creo que le llaman, ¿no? Dejarla ahí un buen tiempo y ya luego le pones para hacer algo. Una cámara rápida. Pero bueno, en general toda la ebofilia que manejamos, manejamos la alimentación disuelta en agua y ya nada más apagamos lo que es la circulación unos 40 minutos y en ocasiones, si es posible apagamos el esquema, pero como es mucha carga la que tenemos de coral, tratamos de no hacerlo. Pero sí apagar la circulación y le aventamos la parte del alimento y ha funcionado bastante bien. Sí, aquí un punto que yo trato de también tocar es que eso de la alimentación, aunque hay personas que están, pues digamos que con la idea de que no es a veces muy bueno alimentar, pero hay que tratar de tener los parámetros controlados en el tanque para así poder disfrutar del momento de alimentar, porque es un, yo lo veo como un momento de interacción con un animal. Por decir, si tienes un perro, pues es un animal muy emocional, que necesita, pues que lo estás apapachando, que le hables. Mucho afecto. Es más este expresivo. Entonces los corales son, aunque menos expresivos, pero sí hay momentos en que puedes interactuar con ellos. Claro. Y pues qué mejor es con, es más bien con la alimentación, es como puedes ver. Tú puedes. Esa interacción. Fíjate que no lo había visto de esa forma, pero sí tienes mucha razón. Ajá. Y es como cuando le das de comer a tus peces, ¿no? O sea, ya cuando te toman cierta confianza, ya hasta dejan que tú metes la mano con la ojuela y ya empiezan ellos a comer. Sí. Yo he visto peces, bueno, hemos tenido, tuvimos un pez una vez, un púrpura, un cirujano, que se dejaba acariciar. No, no. Entonces era muy bonito. Entonces sí, es una interacción que tienes y te toman la confianza, ¿no? Bueno, los peces son más conscientes. Sí. Sí, es cierto, pues el coral pues no se mueve sin detención y todo, pero sí es reactivo cuando lo alimentas y yo creo que eso está muy padre también. Sí. Sí, entonces pues es lo que yo trato de sí, pues invitar a la gente que sí se dé la oportunidad de que si tiene corales pueda alimentarlos para interactuar. Sí, claro. Y de cierto modo es consentirlos también. Sí, también. Porque pues a un perro, por ejemplo, a un gato pues le das caricias y demás, pero una manera de pues de darle de cierto modo tu cariño a un coral pues es alimentándolo y ver cómo se emociona, ¿no? Bueno, en el momento se ve, ¿no? Como a lo mejor la escolia, pero a largo plazo también vas a ver una mejor coloración, que se esponje más, o sea, te va a responder porque tú realmente creo que nosotros tenemos acuarios por la parte visual, o sea, nos gusta verlo, ¿no? Bueno, nos gusta sentarnos a observar, a relajarnos, a ir viendo cómo van creciendo y bueno, pues ese crecimiento se va a ver alentado y esa extensión de pólipo, pues justamente, claro, pues con la alimentación, ¿no? O sea, al final esa alimentación ellos la toman de cuando están en su estado silvestre en el mar, pues de la columna de agua, ¿no? O sea, es constante, así como todos los parámetros. Pero aquí no, aquí tenemos que controlar justamente parámetros, este, KH, magnesio, calcio y también los nutrientes, ¿no? Entonces, fosfatos y nitratos juegan una parte muy importante y a veces no están mencionados. Entonces, por ejemplo, para la parte del EPS, mantener unos parámetros de nutrientes estables y sobre todo no muy bajos es importante y también el alimento te ayuda mucho a hacer eso. Entonces, a mí en lo personal me gusta medir, bueno, claro, como es un negocio, pues tenemos que estar mediendo mucho más constante, ¿no? Entonces, medimos cada tercer día, si no es que a veces de manera diaria. Entonces, eso nos va dando un parámetro de cuánto tenemos que alimentar y cuánto no. Pero bueno, también es que es muy variable, ¿no? Porque metemos mucho coral y sacamos mucho coral. Entonces, un acuario que es casero tiende a tener una mayor estabilidad porque no hay tanto movimiento. En esos casos, bueno, pues sí podrías a lo mejor hacer un testeo a la semana o cada 15 días para poder darte cuenta y entonces tú ya puedes hacer tu calendario de alimentación, ¿no? Que pues muchas veces yo he observado que es dos veces por semana o una vez por semana. Entonces, bueno, ya cada quien si tiene mucha paciencia, pues sí puede ir como, pues un cabecita por cabecita y todo eso está padre, ¿no? Pero si no tienes mucho tiempo, igual funciona de manera general. Sí, entonces, como mencionas, algo principal que sí hay que tener en cuenta es un test de nitratos y de fosfatos. Sí, o si no lo quieres tener, pues por lo menos ve algún acuario o algo donde te lo hagan periódicamente para tener el dato exacto de saber si puedes o no alimentar porque luego para que no vayan a decir que si un alimento, aunque puede que sea muy bueno, pero si tienes fuera de rango tus fosfatos, por decir, y alimentas, puede que te den un alimento. Sí, de momento no lo necesitabas, ¿no? Entonces, este, sí es muy importante esa parte. Sí, porque se tiende a malas interpretaciones y a culpar a veces productos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que pueden culpar un buffer de KH porque, ¡ay, se me subió! Pues, ¿cuánto le metiste, no? Y me diste antes de hacerlo. Pues eso es muy importante. Entonces, no es que el producto sea malo, es que hay que también tener noción de cómo usarlo, ¿no? Sí, yo por eso en cuanto al alimento trato de decir simplemente que sea una vez a la semana. Y la dosis que yo recomiendo en el video, digamos que inicial, para que la gente aprenda a usarlo, es una dosis muy leve y muy inofensiva, que nunca, si la sigues así, al pie de la letra, no te va a pasar eso. No te va a afectar. Que te salgan boom de algas o algo así. Ya, como dices, ya hay que empezarse a meter ya en los test y eso, ya si empiezas a tener más corales, pues ahora sí ya trata de ir controlando a ver qué tanto va a ser tus periodos de alimentación y demás. Y eso se da mucho justamente volviendo a esa parte de que queremos a veces meter muchos corales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un reto de un tanque también es qué tanto lo vas llenando. He visto tanques que están al full, muy bonitos, muy cuidados, pero claro que el hecho de que esté tan lleno va a tener un consumo de todo parejo, ¿no? O sea, de los macroelementos, elementos traza, este... Y también los nutrientes van... O sea, necesitas saber qué tanto te van a subir o bajar y qué tanto... Ahí sí necesitas alimentar de una manera más continua, ¿no? Sí. Sí, pero pues ya... Bueno, sí, lo notas, ¿no? Bueno, obvio, alguien que ya tiene un tanque así, como dices, súper lleno y eso... Ya está más experimentado, ¿no? Ya tiene callo y ya debe de saber hacer sus test y eso y... Exactamente. Y sí, por así que aclarar que, pues no como novatos, cuando empieces no vayas a querer llenar de... Todo así, un jalón sí hay que tener... Puede que alguien sí tenga dinero para hacerlo de un jalón, pero no es tan recomendable. Y sí lo he visto muchas veces. Sí, hay personas que el dinero no es un problema y sí meten tanques preciosos y lo llenan así de un jalón y de repente a las dos semanas y, joder, ya se me está muriendo. Uy. Entonces, pues... Sí, como dices, es la paciencia de tratar de... Exacto. De que poco a poco... Y en esa paciencia es el ir aprendiendo poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco, poco a poco y tratar de aprender de los errores de los demás. Ajá. Sí, sí, porque pues a fin de cuentas tú estás invirtiendo en algo, ¿no? Sí. Estás comprando algo que tú traes la idea que te va a durar, ¿no? Que se te va a morir a la semana. Sí, exactamente. Entonces, hay que ser un poco conscientes y pacientes. Exactamente. Entonces, pues yo creo que sí, a grandes rasgos, pues es esto... Pues Rifalia es un... ¿Y hay alguna razón por la que le pusiste Rifalia? Fíjate que no recuerdo bien, pero en algún momento cuando estuvimos buscando nombres, pues vino y nos gustó, como sonaba, era corto, tenía el riff, pues ya nos gustó y pues ya así salió. Y afortunadamente ya como que empiezan las personas a reconocer más la marca, ¿no? Ajá. Porque a veces era más como que me reconocían más por el nombre porque yo estoy muy... Trato de estar muy involucrado. Entonces, era más como, Iván Oviedo, sí, bueno, pero mi marca es Rifalia. Entonces, ahorita ya es como un poquito, ya ahí vamos avanzando. Ajá. Y creo que eso es importante y es poco a poco. Sí, entonces, bueno, ahorita también que nos enseñes, si se puede, cómo alimentas y ya nada más así como para cerrar ahorita de esta toma, ¿cómo quieres que te ubiquen la gente? Es Facebook, ¿verdad? Es Facebook, sí. Sí, mira, ahorita tenemos una página que se llama Rifalia Marino, entonces ahí tratamos de subir como que las piezas más bonitas, ¿no? Entonces vamos subiendo, bueno, a manera de que podamos porque a veces sí necesitamos con demasiado trabajo, pero de manera constante ahí vamos subiendo como lo más bonito que va llegando por importación para que vayan viendo, ¿no? Ahora sí que como dicen la chuleta, ¿no? Lo que llega así, padre. Claro, y tenemos nuestro grupo que lleva poco tiempo, pero ahí va, afortunadamente, y se llama Rifalia Grupo Oficial. Ajá. Entonces ahí a veces hacemos dinámicas, metemos algunas promociones, también hacemos venta directa y de todo tipo de gama de coral, porque tú sabes que hay desde los que son más económicos accesibles a los que ya son un poquito más caritos. Ajá. Entonces tratamos de estar todo el tiempo en eso, ¿no? Y claro, estamos en demás grupos, también hay presentes, pero sí, toda nuestra venta es, bueno, te podría decir que un 90% en base a Facebook. Sí, entonces, pues, para que estén, pues, con la confianza de saber que aquí sí es un lugar donde, aunque es a distancia, si estás en Yucatán, Sonora, no sé, es un lugar donde sí se puede comprar algo que sí es lo que ves en la foto. Es alguien, pues, ya con algunos años y es alguien honesto y que se preocupa por tener bien en sus animales y de que tú puedas también apoyarse en ti, ¿no? Porque pues también puedes dar algo de consejos y demás. Sí, de hecho también una de las partes que más disfruto también es esa parte como de compartir, ¿no? O sea, digo, no soy experto en nada, pero pues sí puedo dar como que lo que he aprendido, ¿no? Y sí me pasa, muchos clientes afortunadamente tienen la confianza de preguntarme y sí hemos por ahí resuelto algunos problemillas. Ya cuando me sobrepasa o de plano no sé, pues le recomiendo a quien sí, ¿no? Porque hay quien sí se dedica 100% a eso, entonces ya después le digo, ahí me pasas, ¿no? Ahí me pasas el tipo, el chisme para ver cómo le hiciste. Sí, porque es también, es lo padre de esto, ¿no? Que uno cree que, bueno, uno nunca va a llegar al tope de saber de todo cómo manejar esto. Exactamente, sí, no. Por ejemplo, yo, o sea, me especializo en la parte de ofilias y LPSs, pero en SPSs estoy empezando, ¿no? Entonces por ahí estoy experimentando con una colonia y va bien, entonces estoy muy contento. Pero después me gustaría ya tener un sistema dedicado para muros corales duros, acróporas y también poder extender como esa gama, ¿no? Del catálogo de especies que podemos ofrecer a vender. Entonces, pues ahí me trato como de aprender, es como una nueva meta que por ahí tenemos. Sí, que yo he visto, alguna vez sí te he comprado acróporas, creo. Entonces, pues, pero sí, obvio, recalcar, como ahorita dices, pues tú estás especializado más en LPSs. Sí, porque fíjate que sí he llegado a vender las acróporas, pero hacía lo que muchas veces es común en ese tipo de corales, que es que llegan al tanque de venta y se tienen que vender relativamente rápido. Entonces, a lo mejor no pueden estar más de tres semanas porque ya empiezan. No es que se pongan enfermas de nada, sino como no tienes, digamos, el sistema con los parámetros adecuados, estables o lo que sea, o la iluminación a lo mejor no es la correcta, van perdiendo coloración. Entonces, aquí la meta es poder tenerlos a largo plazo y así como coloreamos las eofilias, los torches y todo eso, poder a lo mejor agarrar las acróporas y ponerlas bonitas, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, cuarentenadas para poder venderlas y tener la certeza de que están bien aclimatadas y que van bien coloreadas. Y como haya más garantía de que los van a tener bien. Sí, también por eso dejé hace un tiempo de manejar las acróporas, porque me pasaba eso y aparte de ser como una pérdida de... Pues sí, de dinero, porque ya no podía yo recuperar los colores, ¿no? De las acróporas. Entonces, terminaban poniéndose verdes o perdiendo el color. No me gusta no poder garantizar mis corales. Entonces, yo no me siento a gusto no pudiendo vender las cosas y yo no las puedo mantener por un largo periodo en mi sistema. Entonces, fue así como para otro momento. Ok. Entonces, aquí ya como para terminar de esto, hay que también saber que si vas a tener corales blandos, necesitan ciertos rangos en cuanto a los parámetros. Si vas a querer tener los LPS, que son los corales duros de pólipo largo, también necesitan ciertos parámetros de todo. Sí. Y también, si cuando quieras meter duros de pólipo corto, también es otro tema. Claro, y la dificultad sube cuando tienes todos los tiempos, ¿no? Sí. Pues yo lo veo como un escalón, ¿no? Hasta abajo, pues están los blandos que son soas, hongos, este... El árbol de Kenia, todo ese tipo de cosas que te van a aguantar unos parámetros a lo mejor más altos y no tan estables, una iluminación más baja. Y luego ya subes y tienes a todos los LPS, eufilias, espolimias, acantofilias y narinas. Todo ese tipo ya es un poquito más exigente. Sí te aguantan unos nutrientes más altos y la iluminación sí tiene que ser un poco más como mejorada, ¿no? Pero ya cuando subes a la parte de los duros y las acróporas, no, pues sí ya tienes que tener mucho control en la parte de nutrientes. Sobre todo estabilidad. No llegarlos a cero, es lo que yo he observado, pero sí en un nivel medio, pero estables. Y la corriente, pues bastante respetable y al igual que la iluminación, ¿no? Y entonces ahí entra el reto porque a lo mejor las eufilias, algunas no te van a aguantar tanta corriente. Entonces tienes que ser inteligente a la manera de cómo posicionar en la cómoda de tu acoscaping. Entonces ahí es donde ya empiezan los retos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues si quieres entonces vamos a ver lo de la... Que nos muestres más o menos cómo alimentar. Entonces, ¿más o menos qué cantidad es lo que usas? Para, mira, este, ves que te decía que manejo dos tipos de, digamos, alimentación. La que es directa, esa trato de hacerla muy espesa. Entonces, me ayudo con algún tipo de jeringa y le pongo, pues muy poquito. Entonces ya con cucharita medidora, que en este caso es la más pequeña. Es un octavo de cucharadita. Sí. La pongo y ya la, este, la revuelvo un poco. La verdad es que la nueva fórmula que sacaste está como mucho más, este... Más fácil de hidratar. Muchísimo más fácil de hidratar. Entonces es muy rápido. Ah, ok. Entonces ya con este poquito, que es más o menos lo que alcanza a jalar una jeringa o media jeringa, les voy dando en la botella poco a poco, ¿no? Entonces eso es para los que, los que les gusta alimentar así, bueno, o que más bien que los alimenten así. Que son las scolis, lobos, sin harinas. Y para la, para la alimentación del tanque en general, trato de usar esta cuchara más grande que es la completa. La cuchara súpera. Exacto. Y bueno, ahorita el sistema que vamos a alimentar son 750 litros. Ok. No, claro, previamente ya checamos que los nutrientes nos lo permitan, ¿no? Sí, ajá, exacto, sí, eso es lo que sí hay que hacer. Y bueno, para esto que ya es un poquito más de cantidad, para no hacerlo manual, pues menos. Sí, más rápido, más fácil, ya, mira, él. Que realmente es muy rápido, aunque sea manual. Y más o menos me gusta usar, pues, poquito menos de un litro. Ajá. O sea, no, o sea, no, no varía mucho. No tiene, no, no impacta mucho la cantidad que pusiste agua. Sí, el chiste es nada más alcanzar a hidratar la cantidad que pusiste, ¿no? El que usaste con la jeringa, ese te alcanza para, cuando quieres alimentar a todos los corales que lo requieren, ¿es a todo o ahí te la vas llevando por la jeringa? No, es a todo. Trato de llevarme, de no pasar, o sea, es que realmente necesitan una cantidad pequeña. Sí, perfecto, poco. Entonces ya hay más o menos le... Ya le voy a ir, ya sé que es así. Sí, sí. Bueno, entonces este es para irles dando, ahora sí que en la boquita, les vas dando un poquito. Nada más que les caiga un poco. Y pues ya tener la paciencia de estar, este, boca por boca. Ajá. Entonces si ya veo que me estoy pasando un poco, agarro un poquito más de agua. Ajá. Para que me rinda, ¿no? Pero sí trato de que ya la cantidad que, con la que cargué la jeringa. Que sea para todos. Sea ya para todos. Ah, ya. Claro, los vertudos van a ser los primeros, ¿no? Ándale. Que está un poco más concentrado. Exactamente. Entonces así vamos, boca por boca. Y esto es la verdad es que les gusta mucho. Entonces eso les tocó menos, pero aún así. Les ayuda, ¿no? Sí. Vamos a ver, sí. Son bastantes, pero se alcanzan. Esta alimentación así de cada uno es también, tú checas cada, digamos, cada semana si es que se lo permite el sistema? Sí, exactamente. O ya tienes ya ese horario. Sí, es cada semana si lo permite el sistema. Ajá. Y también algunas veces ayuda que si tú ves la pieza que está un poco retraída, a veces es en este tipo de piezas por falta de alimentación. Entonces es una de las primeras cosas que intento antes de pensar en a lo mejor algún tratamiento. Es un primer alimento, observo, y entonces si ya reacciona, ah, bueno, tenía hambre. Y este, si ya es algo más, bueno, ya. Ya empezamos a hacer como que es un checklist, ¿no? Que vamos a ir midiendo. Y no alimentamos y no funciona, entonces pensamos, ¿qué es? Si es algún tipo de infección o lo que sea, bueno, pues ya lo tratamos. Ok. ¿No? Pero generalmente mi primer paso es alimentar. Ajá. ¿No? Entonces este fue así como el que les doy boca por boca. Y aquí en este tanque, a ver lo que veo. Aquí que hay primero unos que elegans, ¿no? Sí, son unos elegans. Que parecen globo. Luego hongos. Ahí hay leptoceris. Ah, sí, leptoceris. Algo de cifastrea, algunos hongos. Este. Todas las lobos. Varias lobos. Mira aquí ya, ya están abriendo la boquita. Sí, ahí ya se ve como el polipostro también. Entonces eso es lo que a mí me gusta ver, ¿no? Sí. Exactamente como es espectáculo. Ajá. Sí, que pues es, son movimientos muy lentos y como decíamos, ¿no? Pues es mejor dejar la cámara un buen rato y ya después hacer el timelapse. Aquí hay otras lobos. Bueno, esta es una sin fila. Ajá. Estas recordias que nos llegaron premios muy bonitas. Mmm, gracias. Y por aquí está la parte de Frax. Ok. Algunos Frax. Aquí tenemos de Fabia. Este goniopora, algunos hongos. Ajá. Y bueno, pues esta parte de acá, este, lo que pasa es que en este tanque se empezó a reproducir mucho lo que es Xenia y Pallis y algún tipo de, de Soas, ¿no? Pero descontroladamente, entonces hemos ido poco a poco y paso a paso tratando de limpiar para poder poner en Frax y pues justamente no, no tratarlos como una plaga, ¿no? Desagradable de que, ay, los voy a tirar porque a mí esto les pasa. Ajá. No, sino darle su tiempo, trabajarlos y entonces poderlos ir colocando. Sí. ¿No? Para. Sí, ya están pegados en el. Exactamente. En el regilio. Pues por aquí nos falta todavía esa parte de trabajar, pero bueno, ya tenemos dos terceras partes. Sí, sí, ya. Prácticamente ya. Ahí va. Ajá. Por acá ya son las que están ya en sus platos, ya cortadas. Ajá. Ajá. Entonces justamente a estos que, que no, no, no requieren como la alimentación así tan puntual, es donde, se hace un poquito, donde ya echamos de manera. Ya general. General. Entonces así ya les toca a todos. Ya previamente habíamos apagado o bajado el flujo, ¿no? Ajá. De la subida. ¿Este elegance es uno o son dos? Es uno solo, güey. Es este, un centro rojo y es muy curioso porque tiene las puntas rosas. Generalmente tienen puntas azules. Ajá. Entonces ya lo, lo restante, pues ya lo echamos por acá y bueno, de manera general. Y listo. Ajá. Dejas un rato, bueno, como cuánto tiempo así apagado. Sí, y ahorita lo vamos a dejar yo creo que entre 30 y 40 minutos. Ajá. Este, también hay que tener cuidado con eso. Ahorita ya está subiendo la temperatura de manera general, pero ahorita lo que pasó el invierno, este, sí hay que tener un poquito de cuidado con esa parte de apagar mucho tiempo las... La bomba de la circulación. La bomba de la circulación. Ajá. La bomba de la circulación. Porque baja muy rápido la temperatura. Ajá. Entonces tratamos siempre de buscar estabilidad y por lo menos en los tiempos muy fríos, si redujimos, ¿no? Esa parte de apagar a lo mejor 10, 15 minutos. No es de tanto frío, digamos. Porque sí baja. Y luego en sistemas grandes, pues ya es como que un poquito más complicado volverlos a recuperar. Sí, sí, sí. Ajá. Y ahí vemos, ya vemos cómo van abriendo ahí su... Ajá, ahí también. Sí, sí, van reaccionando siempre. Ajá. Órale, sí. Sí, pues es que sí, como dices, estos, este tipo de corales son los que sí, sí se nota. Bueno, son más, este, reactivos, ¿no? Sí. Ajá. Ágale, bien. Y además, si acaso, voy a hacer una toma ahí general de todos los demás, para que vean que hay un montón para que escoger. Ay, hacer hincapié en estos chiquitos, ¿no? Que me decías que... Ah, sí, esos tors son nacidos en casa. Estos de acá. Sí, en toda esta columna. Sí. Este, pues el... O sea, realmente no me explico bien cómo es lo que estamos intentando. Sí. Cómo investigar. Pero sí se... O sea, hicieron una ovulación. Sí. Entonces, lo que hemos observado es que un... un... un torch... saca como unos... un tipo huevito así muy chiquitito, en un tipo de baba, y otro avienta como una nube. Ajá. De... me imagino que es ovul, pero muy literal. Entonces, dentro de la columna de agua, de alguna manera se fecundan, y ya cuando nos dimos cuenta, estos ya estaban pegados en regilux. Sí. Entonces, este... ya los fuimos ahí colocando en sus plugs, ¿no? Sí. A todo esto, pues me ayudó este... Fran. Sí. Que es el biólogo que me apoya a todo el mantenimiento de los sistemas. Ajá. Ok. Y este, ¿qué especie es? ¿Es como cotton candy? Es un cotton candy, pero es mal hacia. Ajá. Entonces, está padre. Porque justo ahorita ya tiene rato que no llegue. Entonces, la idea es dejarlos crecer, y ya a manera de granja, este, ir sacando cabezas poco a poco, ¿no? O más adelante. No, sí, esto estuvo... Así que ahí se nota, ¿no? Luego, luego que los corales responden al cuidado que se les da, ¿no? No, y pues sí, aquí es... Todos estos son torch, ¿verdad? Sí, todo es puro torch. Torch, luego aquí, arcans, sí. Acantastreas, blastomusas en la parte de atrás, hongos. Yo te iba a preguntar de la acan que tú pusiste que es como real rainbow, y sí, sí se nota, ¿eh? Sí, está muy bonito. A veces, fíjate que no se alcanza a captar en las formas. Ajá, sí. Es difícil. Sí, aquí todos los... Los... Son wall, ¿no? Esos son wall. Ajá. Ah, y estas que ya son de... Sí, esa es una acantofilia. Ajá, ya son palabras mayores, todas estas. Ahí el acro que... Sí, el acro que te comentaba. Ajá, sí, está bonita esa. Esa, quién sabe qué especie será, ¿verdad? O si te lo mandan con nombre. No, de momento no. Ajá. Sí, como mile, como mile por año pareciera. Pareciera. Ajá. Aquí están las ascolis. De peces nada más tienes este cirujano, aquí. Sí, de peces el cirujano y un payasito. Ese payasito ha estado... Ah, mira. ...a nosotros desde hace cuatro años. Es como el padrino. Ajá. Y realmente de peces trato nada más de meterlos que son funcionales. Sí, sí, sí. O sea, comedores de alga y si se requiere para alguna otra cosa, pues labrios. Ajá. Mejor. Desconecto. Porque si no me va a dejar. Ajá. Aquí son todos los... Flox, Pony y Hammers. Ajá. Hombre, sí, es que aquí es... Así que uno aquí llega como a tienda de dulces, ¿no? Ajá. Aquí también están sin harinas, ¿verdad? Sin harinas y traches. Sí. Sí. ¡Híjole! Así que si quieres por arriba... ...dónde al respecto. Ja. Y, ja. Ja. Así con puntas amarillas, creo que me le había tocado verlos, ¿no? Son muy bonitos, ¿están de verlos? Alguna vez llegaron unos con el centro muy rojo, como morados lilas, muy bonitos. De repente llegan unos corales muy, muy bonitos. Y esta parte de aquí es muy importante, esta extensión, porque aquí es donde separamos todo lo que ya se va vendiendo. Entonces, como ya es una cantidad grande de corales, de repente sí es un poco confuso. Entonces, para evitar las confusiones, aquí, conforme vamos vendiendo, por ejemplo, ayer tuvimos una venta y no hemos pasado aún lo de acá para acá. Pero aquí se va poniendo, entonces ya, lo que está aquí ya no se toca. De aquí ya va para los envíos o las entregas personales. Bueno, pues ya nada más, yo creo que por último... Bueno, pues ya nada más, yo creo que por último... Bueno, pues repetir que pues es... Los busquen como Rizalia... Bueno, voy a poner en texto el mejor nombre para que los busquen así en el Facebook. Perfecto, en la página y también en el grupo. También aquí con Iván, ahí este... Vamos a empezar a dar muestras del... Venta coral para que lo empiecen a conocer los que aún no lo han usado. Y ya también los que gusten también pueden conseguirlo aquí con Iván y aprovechar el... Pues yo creo que ya sería todo, entonces pues nuevamente pues muchas gracias Iván que ya... Ya por fin se me hizo venir a conocer el tanque y ya este... Qué bueno que por fin pudimos hacer el... Y aquí ya vemos que también Iván está presumiendo su playera tacoral. Muchas gracias. Entonces pues hay cualquier duda o comentario pues ahí pueden escribir ya sea aquí en el video o en las redes de Iván. Entonces ahí estamos en contacto y nos estamos viendo.